No sé, ahora está solo y cuando le preguntaron si va a ser presidente, ¿quién sería su primera dama? La hermana, dice. Él dice, mi hermana. O es que es sincero, ¿no? Porque otros políticos se ponen con alguien por ahí, como se van a vender esa imagen. Él dice, mis hijos son mis perros, dice. Y bueno, tiene hijos. Si le dedicó ayer el triunfo, se lo dedicó a los perros. Sí, se lo dedicó a los perros. Habla con los perros. Con nombre y todo. A mí me dijeron... No ha pedido porque le pedido a mi ley. Pero nombre... Me dijeron que habla con los perros, si quiere tomar una decisión, les pregunta y habla y según... ¿Y los perros le contestan? ¿Qué es lo peor? Según si los perros se paran y se sientan o no, si te lo juro. Ah, está más loco que yo porque yo hablo con mi perro. Por eso, me parece... A mí me da miedo que nos gobierne un tipo que habla con los perros para tomar decisiones. Y Alberto lo pasea... Hubo presidentes que hacían cosas peor que hablar con los perros. Alberto lo paseaba en helicóptero el perro, así que... ¿Te acordás? ¿Y Alberto dónde está? ¿Dónde está? Alberto, ¿dónde está? Alberto, no sé dónde está. Fue a votar, lo vi, ¿eh? Sí, sí, fue a votar. No lo tenemos, ¿no es cierto? No, los memes de Alberto también eran graciosos, ¿eh? ¿Qué? Los memes de Alberto eran graciosos. Ayer había algunos de uno bailando como re divertido, como Alberto festejando que ya le queda poco y se va. Había miles. Bueno, está bien, está bien. Un poquito de risa y un poquito de humor, por favor. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te mandaron? ¿Algo? ¿Te putean en varios idiomas? No, no, me matamos. ¿Lo digo? Sí, diga, diga, diga. No, me manda Juliano que Milei venía al programa de Flor cuando estaba acá en Magazine. Ah, sí. Que hablaba de economía acá en Magazine. Claro. Pero vos sabés a quién le agradece? A Mauro Viale. Dice que gracias a Mauro Viale empezó a poner la cara y le dejaron un lugar. Estaba muy agradecido. Lo vi varias veces. Me meto en las redes, en TikTok. Viste que soy una adicta a TikTok. Pero bueno, le agradecía de una manera tan creíble. Se puso a llorar, se le llenaban los ojos y lloraba de perdón que me emocione. Yo amo, quiero a Mauro. ¿Veamos? Bien, agradecido. Sí, sí, sí. Que le abrió las puertas porque ¿quién le abre a este loco? Un loco que grita, viene con todos los peros revueltos. Una vez lo escuché decir, ¿cómo se peinara él? Dice que salía de la ducha y ponía la cabeza afuera de la ventanilla del auto y como venía el viento quedaba. Se nota, se nota. Les dicen peluca. El otro que fue a votar, que hicieron un operativo mega para que pueda llegar, es elegante.